¡Perfecto! Vale, ya tengo toda la armadura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, con una afiladora. Con una afiladora. Con losa. Palos y... ¿Madera? Sí. Y madera. Eso tengo bienes, yo lo digo. Da igual. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a reorganizarme un poco esto... Vale, tú tienes la espada... Esto ya lo pondré yo bien, ¿vale? Porque mi plan es hacerle una salida o algo... Vale, ya tengo pico, espada, hacha, armadura, bala... Claro, me faltaría el... Vamos a buscar el encantamiento... ...de protección... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta de laänderncia! ¡Suscríbete al canal! ¿Te llevas el... ¿El gracioso del día? Vale. Pensaba, digo, yo que sé, a lo mejor ha desayunado payaso o algo. Vale. ¿Se silencio solo muchas veces? Sí. No sé por qué. También me ha pasado varias veces que he entrado en algún canal y el directo me salía ya mute. Se lo pongo a este. ¿Cuál era el máximo de eficiencia? ¿Cuál es el de ahí? ¿Cuál es el de ahí? Pues ya no acabo de... Dame otro. Si total, esto me sale gratis. Diecisiete niveles, no te preocupes que yo consigo esos diecisiete niveles. Yo creo que me da. Eh, vale. Vale, vale. Ok. A ver, toque de seda no me hace mucha gracia, pero... Ok, está bien, está bien. Guardamos todo esto. Vamos a guardar esto, esto... Vale, de hecho esto no lo puedo guardar. Eh, vale. Pues tú te vienes conmigo. Te vienes aquí. Vale. Eh... Necesitamos... Fortunero. Vamos a buscar... Una fortuna que no sea fortuna uno. Vale. Bueno... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.